Por tenias del desaire, te quiero Buenos Aires, sos siempre mi mejor elección. Macri en su presentación política en realidad transformó esos votos en una suerte de revivir la consigna que plantear en el discurso de abril del 76 Martínez de Hoz, achicar el Estado es agrandar la nación. Estamos ante una deliberada estrategia de transformación de las relaciones laborales en la Argentina, deliberada, pensada y ejecutada o con algún comienzo de ejecución. No estamos ante improvisaciones, sino concretamente son estrategias que tiene el gobierno para modificar la relación de fuerzas. Es transferir a través de un retiro del Estado, supuesto retiro, en favor de los empleadores y una delegación del poder absoluto. Ana, la reforma tributaria. Creo que justo es el punto en común entre la reforma laboral y la reforma tributaria, es la reducción del costo laboral a través de reducir las contribuciones patronales, que recordemos que ya estaban bastante bajas desde el año 94 con la reforma previsional. Por eso en esta ocasión se vuelve a repetir esa receta del manual del buen neoliberal que cree que bajando los costos laborales las inversiones llegan y se generan empleo. Y que finalmente lo que uno termina notando en la experiencia reciente histórica es al contrario, que al aumentar los excedentes económicos, al aumentar el excedente apropiado por el empresario, lo que termina pasando es mayor fuga de capitales y mayor remisión de utilidades y dividendos al exterior, sin correlato en el empleo, porque en definitiva lo que no se discute es el proceso de inversión en la Argentina. Hay otra discusión que está en paralelo, que es el pacto fiscal con las provincias o el nuevo acuerdo fiscal, donde lo que se está planteando es que el 20% del impuesto a las ganancias, que por el artículo 104, y balances, ahora va a la masa coparticipable entre las provincias. Y atrás viene esto, si vos perdés recursos, tenés que recortar beneficios, por eso se está anunciada reforma de la ley de movilidad. La fórmula de movilidad toma los seis meses atrás, los índices de los seis meses atrás, a los que se ajusta dos veces al año, con lo cual te recupera inflación pasada. Esta plantea no recuperar, es decir, ¿cuál es el resultado concreto? Es sacar una foto a la jubilación mínima de hoy que será ajustada por la inflación que se prevé. Ustedes los escucharon, a Ana Rameri, a Horacio Meguira, a Horacio Fernández, y la verdad que lo que hay que hacer acá es desmontar las falacias, las mentiras, sobre las que se construye el discurso oficial. Cambiemos implica cambiar, y por lo tanto se da de patadas con volver a colocar en la escena política de la Argentina políticas no sólo viejas, sino ya practicadas y fracasadas. Hubiera sido sumamente interesante que a la hora de discutir la reforma laboral hubiéramos debatido el tema de las nuevas tecnologías y la necesidad de discutir cómo se reparten los aumentos de productividad que genera la tecnología entre el Estado, los trabajadores y los empresarios, cómo se reparte el empleo y la jornada laboral, reduciendo la cosa que es posible, cómo se garantiza formación permanente a los trabajadores, todo un conjunto de cosas que tienen que ver con discutir el impacto del cambio tecnológico en lugar de esta estrategia ridícula ya conocida de reducir los costos laborales, rebajar los costos de contratación y los de despido para resolver el problema del empleo hecho ya fracasado en nuestra Argentina y en el mundo. Estamos frente a un nuevo cuento de algo que ya vimos y que no va a terminar bien. Gracias por ver el video.